¡Hola amigos! Bienvenidos al canal de PES4EVER Día, vuestro amigo José PES4EVER comentando nada amigos. Hoy traemos un nuevo Option File, sobre todo para la comunidad sudamericana y en especial para nuestros amigos los chilenos. Traemos el Option File de nuestro amigo Seba Facemaker. Es una pasada Face, plantillas actualizadas al día. Y nada amigos, antes de nada suscríbete al canal, ríjate al like. Comienza el tutorial de Option File Campeonato Chileno 2019 gracias a nuestro amigo Seba Facemaker. ¡Comenzamos! Y nada amigos, aquí estamos para ver cómo se instala este gran Option File de nuestro amigo. Ahí vemos la página web de nuestro amigo, el Twitter de nuestro amigo Seba Facemaker, que es el que ha hecho este gran Option File junto a más editores. Vamos a ver aquí los créditos. El Option File, he encargado la Face a Seba Facemaker, Nacho Di PES, Tanca Tac, Chris Padilla, Felipe Fernando2406, Roberto de Editemos PES, creador de los kits de Primera B, Christian Nippon, Club de Tony y Hugo CDF1. Estadios Editemos PES, imágenes de DT Editemos PES y las redes sociales de nuestro amigo Seba Facemaker. Descárgalo totalmente gratis, descargado lo que tenemos que hacer antes de nada, lo tenemos aquí, lo primero que tenemos que hacer es insertar en nuestro PC un USB. Lo insertamos, lo primero que tenemos que formatearlo en FAT32, muy fácil, FAT32 USB, se le da el botón derecho, formatear, se formatearía en FAT32 y ya lo tengo formateado. Y debemos crear una carpeta WEPES y pasar todo lo de las descargas, como vemos aquí, extraer a carpeta especificada, elegimos el USB, carpeta WEPES y le damos a aceptar y se irá pasando todo el Option File a nuestro USB. Y vamos a la consola para ver cómo se instala. Bueno amigos, una vez en nuestra Playstation 4, tenemos que meter nuestro USB e irnos a importar y exportar. Muy importante, para los que lo metéis en PC, tenéis que irse a la carpeta documentos de vuestro PC, ir a la carpeta Konami y meterlo ahí. Bueno amigos, estamos una vez en la Playstation 4, vamos a importar, exportar, importar equipo. Y aquí lo vemos todos los equipos a 2019, actualizado la plantilla y la Face. Le damos al cuadrado, le damos a importar y muy importante amigos, tenemos que marcar las dos casillas y diréis ¿por qué? Como son jugadores editados, tenemos que marcar las dos casillas ya que son jugadores creados. Le damos al OK y se irá metiendo nuestro Option File del Campeonato de Chile de Ceba, FaceMaker y con la ayuda de Editemos PES. Y bueno amigos, una vez metido aquí tenemos amigos el Option File de todas las plantillas del Campeonato Chileno. Nos vamos para Colo Colo y veis como hay muchas caras que están editadas por nuestro amigo Cebas. Ahí vemos la cara de Saldivia editada, la cara de Paves, Mouche y demás en el Colo Colo. Ahí vemos la cara de Dituro del guardameta de La Católica, Lanaro y demás. Muchos me preguntaréis ¿José no están actualizados los kits? Ahí vemos el kit de La Católica que han cambiado de marca, como sabéis ahora es Umdor, ¿no? Si no me equivoco. Y ahí ponemos Umbro. Las equipaciones son las mismas, lo único que están las Faces actualizadas y las plantillas. Una cosa que tenemos que hacer amigos para jugar en Amistoso y que las plantillas se respeten las que vienen en el Option File. Ya que son jugadores muchos caras editadas, le tenemos que dar a desactivar las actualizaciones en vivo. Le damos a activar y entonces podríamos jugar el partido. Amigos que estamos en el campo del Colo Colo para jugar el clásico, el partidazo contra la U, la Universidad. Precioso el estadio de Colo Colo, espectacular del equipo chileno. Brutal, brutal el estadio. Brutal, brutal el option file de nuestro amigo Seba Facemaker con las imágenes de nuestros amigos de Editemos PES. Y nada amigos, jugando el partidazo entre Colo Colo y la U de Chile. Y nada amigos, me quedo jugando a este espectacular Option File. Muy bueno para hacer la Liga Master en el campeonato chileno. Paredes, Monche, Monche, recurta. Nada amigos, espero que os haya gustado este video tutorial de cómo tener el Option File del campeonato chileno 2019. FACE actualizadas y plantillas. Me dicen mucho pedir, los kits no están actualizados, no amigos, los kits no están actualizados. Y nada amigos, gracias a nuestro amigo Seba Facemaker y también a la colaboración de Editemos PES. Y nada amigos, suscríbete al canal, revienta al like y dejaré el link de la descripción de este Option File. Nos vemos, espero que es un error de Power. Hasta la próxima amigos, chao.